obviamente unas buenas noches a todos espero que se encuentren todos bien y bueno el día de hoy lo que vamos a ver es cómo vamos a poder utilizar o cómo vamos a poder generar alternativas de rutas para poder encontrar la mejor ruta o este por lo menos una de las mejores rutas utilizando el google earth y combinándolo con el del tk aunque hay son herramientas que vuelvo a ver es una herramienta que nosotros podemos tener no y el del tk no inclusive con la versión demo nosotros podemos hacer este ejercicio entonces bueno ustedes mismos inclusive si desean pueden tratar de hacer este este ejercicio pero este bueno yo realmente lo voy a mostrar a nivel más este no no tan detallado más que nada por el corto tiempo que tenemos les voy a dar como que las pautas bien entonces más que nada cuando hablamos de alternativas en proyectos de ingeniería bueno en proyectos de líneas no vamos a este obviamente vamos a pensar en eso obviamente al inicio cuando empezamos este un proyecto no desde cero vamos a pensar en el tipo de conductor que vamos a utilizar no esto obviamente el grosor va a depender de la potencia de la línea del nivel de tensión decir la corriente que va a tener que soportar las cargas mecánicas también que van a tener que soportar la línea general no las estructuras que vamos a utilizar no si estamos utilizando este si vamos a tener cargas más fuertes no vamos a estar utilizando por lo general torres no este vamos a poder utilizar postes de madera postes de concreto según la ubicación o si es que estamos en un lugar de más o menos fácil acceso también podemos optar por redes por ejemplo redes este las convencionales o si no también puedes compactas no tal vez en zonas de vegetación o en zonas urbanas donde no tenemos tanto espacio o inclusive lo que son las prensa en blas no igual con todos los materiales que vamos a tener no las retenidas el grosor no de la retenida el material la disposición de la retenida eso va a depender más que nada del de del espacio que tenemos en nuestra línea no si tenemos más o menos espacio las puestas a tierra no esto depende de él de la resistividad y la corriente que queremos transmitir por ella bien pero a lo que nos interesa en este caso va a ser cómo podemos elegir la alternativa de ruta bueno no me gusta decirla mejor porque realmente cuando tenemos un punto inicial y un punto final realmente tenemos una infinidad de rutas no obviamente si y si todo es plano y si no hay ningún obstáculo lo más fácil sería recto no pero sabemos que esto no se da prácticamente nunca y siempre vamos a tener dificultades que vamos a tener que solventar no no vamos a poder pasar no entonces por zonas urbanas tal vez por zonas rurales no zonas de relieve o zonas de vegetación y todas estas van a ser alternativas todas estas tienen sus dificultades y todas tienen digamos no hay una que es mejor que la otra no esté bueno realmente vamos a tratar de evitar las zonas urbanas ya que se puede no pero igualmente vamos a tener dificultades en todas las zonas ya sean dificultades pueden ser simplemente por la servidumbre dificultades sociales o dificultades a nivel técnica no dificultades para la el montaje la línea para el mantenimiento no todas esas cosas son factores que entran en juego a la hora de elegir la mejor línea o la mejor ruta para nuestra línea no entonces bueno en nuestro caso lo que vamos a hacer es utilizando el google earth vamos a ver cómo podemos elegir un varias alternativas de ruta de manera sencilla no esta es una gran ventaja del google earth es que es de primero es de fácil acceso ya que no se necesita ir hasta hasta el lugar para poder pues para poder tomar las mediciones que eso toma su tiempo obviamente segunda es bastante sencillo de utilizar el google earth los trazos son bastante fáciles de hacer y se pueden hacer varios fácilmente y con todos los cambios que uno requiera ahora hay que tener cuidado con el google earth ya que son coordenadas referenciales no en el mismo google earth nos dice que son coordenadas que no tienen que ser tomadas como como exactas no y ellos no se responsabilizan no entonces este les digo esto porque en algunos casos no hay usuarios que piensan que como es el google earth no como es google no entonces son coordenadas más exactas que las que uno tiene lo cual es al revés no es las coordenadas este que uno toma que el topógrafo toma son mucho más exactas entonces por ese lado no este eso es una pequeña advertencia no tampoco piensen que estas coordenadas son son perfectos no entonces esto de aquí no cuando nosotros vamos a trazar lo vamos a combinar con el de lteca ok el de lteca nos va a permitir qué cosa analizar de manera mecánica la línea que vamos a generar no en este caso la versión 2021 permite inclusive trabajar con varias líneas a la vez con lo cual justamente es lo que nos interesa en este caso no poder ver las alternativas y este y poder ver justamente en tiempo real las dificultades no los problemas las alarmas que podemos tener en nuestra línea no entonces con esto nosotros vamos a poder comparar varias alternativas de ruta comparando obviamente vamos a poder comparar con lo que son la cantidad de materiales la cantidad de estructuras no aunque no es sólo obviamente no es el único factor que entre el juego también entre el juego la facilidad de acceso no a para poder este hacer el montaje más sencillo más sencillo el mantenimiento no todos esos datos entran en juego ahí veo caído se pueden registrar ahí ahí han dejado un link por si acaso en el chat se pueden registrar va a haber un sorteo al parecer una beca bien entonces entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí y ustedes también pueden hacer bueno lo pueden hacer ahorita lo pueden hacer más tarde cuando sale el vídeo no pero es este trazar una ruta en el google earth y esta misma ruta la vamos a poder utilizar utilizar en el del tk y vamos a poder interactuar entre los dos software no entre el google earth y el del tk para poder ajustar lo que es nuestra línea entonces a ver aquí he preparado un pequeño ejemplo acá tenemos tenemos con una pequeña localidad al cual vamos a simular le vamos a generar vamos a electrificar obviamente es un ejemplo y aquí tengo la ubicación en donde estaría el transformador de llegada no y hemos definido de este lado el punto de conexión no entonces no siempre no pero pero una línea vamos a tener un punto de partida y un punto final no ya sea una subestación o sea simplemente un punto de conexión pero entre los dos vamos a tener siempre una infinidad de posibilidades no entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es encontrar la mejor opción o las mejores opciones a ver para empezar lo que podemos hacer es hacer el trazo lineal no vamos a hacer un pequeño trazo lineal ok para esto estoy utilizando esta opción de aquí ok que es agregar ruta que es simplemente para lo que son las líneas y bueno voy a apuntar hacia él hacia el punto inicial y hasta el transformador ok listo ok esta sería mi punto inicial digamos que este sería una base no voy a poner este trazo directo ok esto bueno nosotros podemos ver su perfil y vemos que tiene unos desniveles bien abruptos no y eso es lo que en estos casos trataríamos de evitar no trataríamos de tener desniveles sí pero más suaves no o por lo menos no en tan grandes cantidades no entonces realmente lo que nosotros podemos hacer es ir trazando nuestra ruta no como seguir trazando eso obviamente ya va a quedar a criterio cada uno pero no por ejemplo una idea podría ser siendo por lo menos en un primer momento lo que es la ruta no voy a tratar de dibujar lo más rápido posible para que no sea muy aburrido esta parte voy de frente ya que no hay cultivos la ruta no la ruta también me permite ver más o menos por donde tiene que ir mi trazo aquí podría ir de frente o voy a en este caso voy a rodear un poco para evitar justamente ese gran desnivel entonces vamos a ir por acá vamos a seguir por acá vamos a seguir por acá vamos a seguir por acá y listo y esta sería una primera alternativa y vemos que lo podemos todavía lo podemos cambiar un poco podemos mejorar un poco no de manera que esto digamos que lo real que real ya no sea tan brusco y esto nos va a evitar mayores fuerzas en las estructuras bien entonces esta sería una primera ruta lo voy a poner alternativa 1 ok bien otra alternativa a mí se me ocurre ir por este lado no acá bueno hay una baja grande es verdad pero digamos podríamos poner aquí para esta baja solo para esta baja unas estructuras especiales no entonces vamos a tratar de ir por acá vamos a partir también de aquí y vamos a trazar ok vamos a ir un poco más de frente ahí está y ahora vamos a ir por acá y aquí vamos a bajar listo y este sería mi alternativa 2 bien bueno yo podría seguir toda la noche no esté dibujando otras alternativas vamos a quedarnos con estas dos al menos por ahora y este lo que va a ser interesante ahora es justamente cómo vamos a poder interactuar estas dos líneas o estas dos alternativas con lo que es el del tk ok acá tenemos el software del tk ok y lo que tenemos que hacer aquí primero es exportar lo que hemos hecho aquí no estas bueno estas dos alternativas las tenemos que exportar para que el del tk pueda detectar rango entonces bueno en este caso las podemos las podemos exportar por separado no pero también sería interesante exportar las juntas no para tenerlas en el del tk en un mismo proyecto entonces rápidamente simplemente lo que hay que hacer aquí es crear una carpeta y aquí mismo vamos a poner las alternativas no inclusive podríamos poner el trazo directo ok y vamos a vamos a guardar lugar como y lo guardamos en formato km listo bien una vez hecho esto vamos a entrar al del tk y vamos a cargar estos datos listo ok ya tengo mis dos bueno por lo menos tengo mis dos trazos los pasos ahora a seguir es simplemente en este caso simplemente es convertir los he convertido y le voy a añadir unos puntos intermedios a cada uno ok ok y ya tengo entonces mis dos perfiles ok que tengo un perfil y agregando el otro ok estos son mis dos perfiles ok pero un paso previo que yo podría hacer es es no si si nos hemos dado cuenta al momento de trazar estos todos estos puntos los hemos hecho realmente a mano alzada no no tal vez obviamente con un poco más de tiempo no vamos a 콜 con un poco más de tiempo vamos a estar tratando de cuadrar un poco más detalladamente cada punto no pero al fin y al cabo es al mano alzada y hay que considerar que estamos en google arts y como les he recordado no son puntos completamente exactos entonces algo que podríamos hacer es si es que tenemos la posibilidad de mandar este si es que tenemos gente en campo por ejemplo o si nosotros mismos estamos en el lugar podríamos hacer una verificación rápida de los vértices que hemos definido no es decir estos puntos que hemos definido como vértice que son estos puntos de color de color rojo son nuestros vértices pues podríamos verificar rápidamente si es que estos puntos no están están bien colocados si es que no están digamos en una zona tal vez una zona donde no corresponda y eso podríamos verificarlo rápidamente en campo no sólo como verificación hay que tomar en cuenta de que realmente al momento de inclusive cuando hayamos terminado de trazar de elegir la ruta inclusive cuando vayamos a campo y saquemos todos los todos los puntos topográficos muchas veces no vamos a tener que hacer cambios de último momento no obviamente se trata de que sean los mínimos pero pero muchas veces ocurren no entonces no al momento hacer el montaje de la línea misma muchas veces el equipo de montaje tiene que hacer algunos pequeños arreglos entonces este es un paso digamos de comidas opcional no es mejor pero hay que recordar que esto es básicamente una línea referente de referencia no ya luego cuando habíamos sacado la línea la ruta hay que ir a campo mandar el topógrafo y ahora sí que saque todo el recorrido de la línea con puntos exactos no esto es básicamente para encontrar una una alternativa que sea digamos que nos parezca lo más óptimo posible no bien entonces lo que podríamos hacer es sacar estos vértices y estos vértices nosotros los podemos sacar de acá donde estamos aquí en el google earth pero en el dt cat y aquí tenemos el cuadro de vértices acá tengo unos cuantos vértices para mi otra alternativa pero mi primera alternativa tengo más vértices no esto lo puedo exportar y y y y y y listo bien lo podemos exportar y ya tenemos nuestras coordenadas entonces sería cuestión de que de ir a campo y verificar que estas coordenadas estén correctamente digamos correctamente nos den los lugares ideales que no nos den lugares en lo que no nos den puntos en en donde no se pueda poner una estructura no ya sea porque sea una carretera u otro tipo de problemas entonces ya podemos dar estos puntos al topógrafo y el topógrafo nos puede devolver los mismos puntos o inclusive no podría dar algunos cambios no en todo caso cuando así es que nos da 2 2 con unos cambios nosotros ya podemos utilizar estos nuevos puntos para trazar una ruta no una ruta con puntos digamos verificados no por él por el topógrafo y esto lo podemos hacer también en google earth utilizando en este caso ya no lo que es la ruta sino lo que es las marcas de posición no vamos a hacer unos cuantos ejemplos rápidamente y entonces simplemente voy a poner aquí este punto y aquí voy a poner el nombre voy a poner simplemente punto de conexión o punto de diseño y le voy a poner las coordenadas que tengo por acá hay que pensar de que estas coordenadas han sido verificadas por el topógrafo que ya se ha ubicado obviamente en el mismo lugar que había definido el punto inicio vamos a generar unas cuantas más vamos a hacer unos cuantos ejemplos más para que no se ve mucho ya me voy a poner uno más con eso ya tenemos la idea no con estas coordenadas nosotros podemos definir de manera más precisa lo que son los vértices de nuestra línea ya con esto nosotros vamos a poder trabajar con estos puntos directamente en google earth algo que no he mencionado pero que tenemos que hacer siempre en estos casos es y que debería haber hecho es poner aquí en descripción un código puede ser cualquier código puede ser este nombre o veo cualquier código pero que sea siempre el mismo para todos estos puntos ok rápidamente entonces simplemente todos estos puntos tienen que tener en la descripción el código el mismo código y para que de manera automática podamos trazar la ruta y que sea más fácil entonces una vez que ya tenemos esto nosotros ya podemos bueno cuando ya tenemos todos los puntos ya podemos hacer el trazo en este caso vamos a utilizar simplemente lo que es lo que son los puntos lo que son las rutas no las rutas que hemos trazado inicialmente lo que si nosotros podríamos ubicar adicionar a nuestro proyecto son puntos que van a definir los obstáculos por donde van a pasar nuestra nuestra línea a ver por ejemplo acá tengo un problema a este punto a esta alternativa 2 voy a cambiar pero nosotros podríamos ubicar aquí en este caso no hay tantos pero por ejemplo acá nosotros podríamos ubicar unos puntos por ejemplo aquí ya tengo una ruta que está pasando no entonces yo puedo poner aquí ruta y en mi inscripción también le haga una ruta y creo que no está todavía definida esto en el software por lo menos en lo que yo tengo pero lo vamos a definir luego ok y pongo estos dos puntos aquí para que me sirve esto para poder definir que entre estos dos puntos tengo pasa una ruta y obviamente no voy a poner una una estructura en el medio y tampoco y voy a tener una distancia de seguridad un poco mayor esto lo puedo hacer a lo largo de todo mi trazo acá todavía tendría que mejorar un poquito más acá por ejemplo y esto lo podemos hacer con cualquier tipo de obstáculo que nosotros tengan esto que nos va a permitir esto que nos va a permitir como les digo verificar en el de que las líneas se distribuyan correctamente y esto sería también uno de los puntos que el topógrafo también podría verificar si los obstáculos están justamente en los puntos que nosotros hemos definido bueno bien entonces una vez que ya tenemos estos puntos vamos a decir que ya tenemos los obstáculos definidos ok vamos a poder de una vez diseñar nuestro nuestras líneas que esto es lo que justamente lo que nosotros queremos ver no si es que las líneas primero son si es que es factible no este esta ruta es factible para nuestras líneas si es que no nos va a dar demasiados problemas si es que no nos va a dar una cantidad excesiva de estructuras entonces eso es lo que nosotros vamos a poder verificar en este caso bueno se van a utilizar bueno estructuras para los que ya han visto videos anteriores están utilizando estructuras de la de GER normativa acá de Perú pero realmente nosotros lo podemos hacer con tipo de normativa en cualquier ya que a nosotros también nos conviene cargar la mayor cantidad de normativas entonces no es ningún problema por ese lado a ver aquí y voy a poner simplemente estamos listo bien y a ver no voy a mover mucho las cosas ok tiene sus condiciones ambientales eso no es tema de demás videos si ustedes ya conocen el software ya sabrán cuáles son los pasos ok si no han visto el software anteriormente pues les invito hay varios videos en los que se explica justamente cómo hacer paso a paso un diseño de una línea pero en general no simplemente se verifica la configuración general los cálculos de la línea que se están aplicando ok las condiciones ambientales que vamos a utilizar los datos por omisión no los datos por defectos que vamos a utilizar y ya podemos hacer la distribución automática de nuestra línea no entonces este es este es un aspecto no interesante el software es que nos va a dar en tiempo real lo que son los cálculos mecánicos de la línea es decir nosotros vamos a poder desplazar nuestras estructuras y automáticamente se van a recalcular todo lo que son líneas y fuerzas sobre las estructuras y sobre los conductores también y la posición de las catenales o sea a calcular en como les diga en tiempo real rápidamente voy a seguir los pasos reciban las estructuras aplicó no aplico el estos tres angulares aquí puedo ponerle otro tipo de estructura listo estos pasos los hago un poco más rápido no hay aquí ya nos queda simplemente corregir algunas alarmas que nos quedan por ejemplo aquí esta alarma no lo voy a corregir simplemente agregando una estructura esta alarma aquí vamos a vamos a generar unas estructuras adicionales y vamos a tratar de corregir con la mayor cantidad de alarmas que vamos a poder obtener y tenemos un exceso vano viento ahora vamos a tratar de hacer esto más rápido porque esto ya está en otros vídeos bueno acá tengo todavía sí ahora está aquí en este caso está la ponida y aquí obviamente aquí voy a poner una estructura triposte este vano es bastante grande vamos a agregar una estructura triposte de este lado también todavía tengo problemas así que ahora voy a separar un poquito los postes este lado también voy a separarlos ahí está ya van a desaparecer no quiero hacer esto muy largo así que voy a corregir rápidamente esto para también podría eliminar esta estructura y hacerlo y hacer lo mismo poner una estructura aquí de 3 a 2 3 un poste de 400 o inclusive lo que podríamos hacer es si es que vemos que tenemos bastantes problemas en este caso podríamos pensar en ajustar justamente estos recorridos y nos damos cuenta dónde están estos problemas nosotros podemos ver aquí en el google earth nuestra alternativa 1 vamos a mostrar el perfil y vamos a comprarlo con el directo vamos a tratar de hacer de que se vea más parecido ya hay más o menos no hay esto ahí está no entonces donde tengo estos problemas en esta zona en este trazo aquí entonces realmente yo podría cambiar esto tratar de tener un solo tramo ahí no hay como que hoy ahí hay más o menos no esto sería una alternativa 3 no yo podría inclusive lo que podría hacer en este caso se podría hacer este y trazar una variante encima del proyecto que ya tengo hecho pero por lo que estoy viendo la mayoría de puntos se van a mover entonces me conviene en este caso y guardar este esta línea lo voy a guardar separadamente y lo voy a abrir en un nuevo proyecto en el del tk y voy a hacer lo mismo y voy a hacer lo mismo respecto a esto y bueno acá ya un poco se ve un poco más accesible voy a hacer lo mismo distribuyo refino voy a poner las mismas estructuras y esto es algo que ustedes pueden hacer fácilmente el google es una herramienta que ustedes pueden conseguir fácilmente y lo que es el dvd cat y lo que es el dvd cat también podríamos e inclusive podrían ver lo que es la la versión demo por el caso de derivaciones en el caso de derivaciones también podemos hacer los trazos aquí mismo pero hay que tomar en cuenta que el dvd cat es un software que hace trazos que hacen análisis de líneas es decir si yo voy a utilizar aquí un voy a poner aquí una derivación vamos a ponerlo por ti bien simplemente una derivación también lo podemos hacer pero el dvd cat lo va a analizar como una digamos una una ruta separada de la otra es decir aquí vamos a hacer el ejemplo a ver las normativas en él no estoy seguro si es que no están ya cargadas en el dvd cat me parece que si es que no están ya ahorita ya se pueden obtener pero en todo caso para cualquier normativa que ustedes no tengan en el dvd cat no lo único que necesitan es son las siluetas de las de las de las estructuras esto de hecho se ha visto en otros webcasts no pero básicamente si ustedes tienen la información de las de las estructuras hasta aquí a un rato de buscar si ustedes tienen las siluetas de las estructuras van a poder cargarlos en el dvd cat no esté la única información que que es básicamente la más importante es la ubicación de los conductores en la estructura es decir por dónde pasan las estructuras los conductores en la estructura a ver si puedo encontrar acá no por ejemplo de esta manera no que tenemos aquí una estructura y aquí tenemos justamente esto las dimensiones por dónde pasan los conductores vemos que está a esta altura no eso es lo que eso es lo que a ver este bueno ligero robin carrasco si es ese tipo de es ese tipo de consultas a la por favor no sé si tengan por el whatsapp no de soporte técnico porque ahí estoy casi seguro que ya tenemos estas estructuras entonces si simplemente las necesitan nosotros se las enviamos no hay ningún problema y lo más probable es que en un futuro ya se van a cargar este directamente el de letica no pero todos pero no si si la necesita seguramente al final corina va a dar el número del whatsapp de soporte y por ahí se les va a poder brindar toda esa información ya bueno me está un poco me está un poco saliendo el tema pero básicamente no me han pedido básicamente lo que era para una derivación ahora voy a mostrar de manera rápida pero también es interesante no y si tiene algo que ver con este tema y esto ahora voy a voy a guardar esto con otro y lo voy a abrir no y acá ya tengo mis acá tengo mi derivación no pero como les digo en este caso no tenemos rutas separadas no ahí está ahí está el correo de soporte ahí está el correo de soporte y el whatsapp muchas gracias corina está en el chat bien aquí lo mismo no convertimos en este caso y convertimos la otra no entonces vamos a tener por separado esta ruta esta troncal y de este lado la derivación no entonces en este caso no voy a hacer realmente lo mismo cuál va a ser el inconveniente en este caso que tenemos que decir es que este este punto aquí no acá esta estructura va a tener una fuerza adicional no si lo analizamos si lo analizamos si analizamos esta estructura de aquí como parte de esta de esta línea pues vamos a tener fuerzas por aquí por aquí no y si lo analizamos como como parte de esta línea de acá pues tendríamos fuerzas una fuerza adicional por acá es esto aquí todavía no se está haciendo en el directo de manera automática con por lo general cuando tenemos una derivación no ya sea por un punto de conexión se trata de salir en vano flojo no es decir que aquí tenemos no tenemos nuestra estructura y justo un poco después tenemos otra estructura haciéndose de que este vano tenga una tensión tan baja que sea casi nula no y que esta estructura no sea afectada por este cambio no así es como normalmente se trabaja así es que se va a trabajar directamente con cosas sin vano flojo entonces tendremos que tener bastante cuidado por este detalle que es las fuerzas adicionales que se le van a que se le van a añadir a esta estructura que es estructura de derivación en todo caso también esto lo podríamos lo podríamos analizar ya que ah bueno que me faltaría me faltaría que me faltaría aquí poner tal vez voy a poner aquí derivación que acabo de poner este punto derivación y este aquí a ver vos vamos a volver a extraerlo voy a volver a hacer listo listo no y acá tenemos nuestro punto de derivación listo no hay que verificar de que esté dentro de las dos líneas allá lo voy a poner aquí esto lo voy a poner y voy a poner aquí y voy a hacer el traseo y voy a hacer el traseo ah no eso no me importa listo acá tenemos uno y acá tenemos uno y bueno entonces en este caso a ver dónde está mi punto ahora acá tengo una consulta para efectos de un proyecto que requiere prediseño para la estimación es factible realizar un levantamiento con gps que toma unos días a diferencia de topografía que puede dar la semana es fácil de realizar el diseño con gps cargados a google earth y luego a delete cat o directamente de lte cat a ver lo que pasa es que o sea si es que estamos con las coordenadas gps ahí son coordenadas exactas acá lo que estamos viendo acá esto es una alternativa es una alternativa que nos permite no tener que ir a campo no y no perder justamente esos días que pueden ser valiosos y que sobre todo para una fase como como bien indicado de un prediseño no una primera estimación de lo que sería la línea entonces si tienen la posibilidad de ir a campo y sacar los puntos con gps excelente no hay problema no pero eso toma bastante tiempo si luego vemos que hay una mejor opción pues eso todo eso ahí vamos a volver a hacerlo pero sí 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 se puede excelente no esta opción de google earth es muy interesante justamente para evitar ir a campo y sacar justamente esos puntos con gps no si tenemos los puntos con gps directamente se cargan al del tk no directa con unas tablas de excel se cargan directamente del del tk no porque justamente el google earth tiene sus propias coordenadas y si ustedes se dan cuenta cada cierto tiempo el google earth actualiza esas coordenadas entonces pueden haber algunos cambios no entonces por esto es que les repito lo recalco el google earth tiene coordenadas menos exactas que las que nosotros podemos tener con un gps con una estación total con un drone con tecnología líder entonces nosotros vamos a esta es una alternativa en fases realmente previas al diseño de nuestra línea no esto es digamos esta es la búsqueda de una ruta no aquí de hecho seguramente es porque me perdió bastante aquí lo que vamos a hacer es analizar que nuestra ruta esté funcionando bien acá veo que tengo varios problemas no entonces bueno vamos a necesitan aquí ahí está este está un poco bajo un poco más avanzado no acá tengo varios problemas los corrijo los corrijo y una vez corregidos todos estos todos estos problemas corregidos para que también no había hecho unos cambios una vez corregidos los problemas que obviamente esto toma un poco más de tiempo voy a poder verificar inclusive podría utilizar esta opción en el cálculo mecánico estructuras para verificar si mis estructuras están trabajando correctamente no bueno paso previo a esto tendría que ser definir retenidas en caso que se le apliquen no distribuir después distribuir puestas a tierra y una vez que tengamos hecho esto y que hayamos verificado no en este caso en este cálculo aquí estamos verificando que las estructuras no se caigan básicamente porque no tengan problemas y en el otro caso es verificar de manera visual aquí que los conductores no no tengan problemas no tengamos problemas de en distancia de seguridad no ya sea entre tres fases como es el caso aquí o al suelo no o en cruces de líneas no entonces ese es ese sería digamos la idea de de este de este ejercicio no y luego de haber hecho de haber verificado todo esto nosotros podemos tener el resumen de nuestros materiales no lo de edificar qué cosa que la que la línea esté bien que esté trabajando correctamente que no tenga ningún tipo de problemas aquí todavía tengo algunos problemas que obviamente puedo corregir no pero esa es la idea no tener aquí un primer reporte es decir una primera alternativa tenemos aquí la cantidad de materiales que se está utilizando en esta primera alternativa esto lo podemos exportar como y esto lo voy a no lo puedes por lo puedo esto estoy aquí a ver acá no resumen y reales hay alternativo y luego y luego lo mismo lo mismo puede hacer con la otra línea con el mío otra alternativa que había generado aquí y también acá está no hago lo mismo ahora el trazo redefinan las estructuras corrijo los problemas que tengo y luego de eso y luego de eso ya puedo obviamente verificó ya sea por también puedo verificarlo por las cargas que tienen cada una de mis estructuras en cada uno de los puntos de en este caso es en cada punto de amarre el conductor o también en simplemente en este caso con el cálculo mecánico estructuras no puedo verificar si es que mis estructuras están trabajando correctamente no le aplico las retenidas no que sean necesarias espérate etcétera no y luego de eso tengo mi reporte de materiales no una vez después de haber verificado justamente que toda mi línea esté trabajando correctamente no y ahí yo puedo ir y tener dos opciones no obviamente no es sólo la cantidad de materiales no que me va a importar tal vez sí para digamos alternativas más no tal vez para alternativas si es que yo muevo aquí tal vez si es que yo muevo un poco más por acá tal vez me ahorro un poco de material tal vez ahí todavía podríamos jugar con eso no pero el tema es que también hay que tener en cuenta lo que es este el acceso no el acceso que va a permitir una más fácil instalación de la línea o un mantenimiento más factible no entonces esto entra en juego no pero lo que aquí y yo aquí no les puedo decir cuál va a ser la mejor siempre no la mejor alternativa siempre no pero lo que aquí vamos a tener es varias opciones en donde vamos a tener justamente vamos a poder ver si es que las estructuras están trabajando correctamente o por ejemplo en la otra opción he visto que tengo estructuras las estructuras no que son que tienen que soportar unas cargas bastante grandes no entonces son estructuras tripostes son vanos muy largos tal vez ahí o puedo ajustar el puedo ajustar en el google earth justamente esos esos eso para que esos vanos no sean tan grandes que es lo que hicimos haciendo la alternativa 3 si se acuerdan lo que hemos cambiado un poquito hemos ajustado utilizando él el el perfil de elevación acá también podríamos ajustar de la misma manera no acá vemos que es peor entonces tal vez ahí o por aquí no entonces esa sería también una manera de ajustar no pero en este caso lo que estamos viendo es que tenemos dos alternativas y esas dos alternativas tienen no van a dar resultados los resultados de cantidad de materiales los resultados de tipos de materiales no porque tal vez sean materiales tal vez necesitemos para este tramo tramo unas torres no un en una línea de distribución todas las las líneas de madera es de poste de madera y para este tramo que es especial no unas torres no ser especiales entonces tal vez eso sea un poco más costoso no entonces todo eso hay que analizarlo pero la idea es que nosotros vamos a tener varias alternativas y que nos va a ser sumamente sencillo no a la hora de buscar justamente este este esta ruta no utilizando el google earth no ahora les recuerdo una vez que hayamos elegido nuestra ruta ideal en el google earth ahí ya nosotros vamos a poder ir a campo justamente con el gps y vamos a trazar o vamos a sacar todos los puntos de la línea no vamos a recorrer toda la línea y vamos a trazar eso y vamos a sacar esos puntos no y esos puntos ese es otro tema no es en esos puntos se ponen en formato de excel no ahí tenemos en los formatos para que ustedes no los utilicen y éste y eso se carga directamente al deleteca con esos puntos exactos del gps con el gps tiene una tiene un margen de error de centímetros no acá estamos hablando inclusive metros margen de error de metros en el google earth por eso es que hay que tener bastante cuidado con google earth como les repito en algunos casos algunos usuarios piensan que el google earth porque es google no es más este digamos es más exacto que sus propios valores lo cual no es verdad no que ok bien a ver no sé si tienen unas consultas adicionales ahí todavía me queda el tema de derivación que es un tema no sé si da para un tema adicional o para un webcast adicional pero es un tema también que que también se puede ver no ok bueno acá me indican bueno no sé si tienen unas consultas yo de todas maneras les es ya ya como ver el perfil haya como ver el perfil de la línea haya ok ok ahorita unas consultas por ok como ver el perfil de mi línea de google earth no ah bueno para ver el perfil ok esta parte es simple no aquí este hay que hacer primero el trazo de nuestra ruta aquí con esta opción entonces vamos haciendo esto y luego lo que hay que hacer es clic derecho a esta ruta que hemos creado y le ponemos mostrar perfil de elevación ok y ahí como les decía nosotros inclusive podríamos jugar con estos moviendo estos puntos no ok ok allá y lo último lo último simplemente es que una vez que ya nosotros hemos hecho el trazo ya inclusive nosotros podríamos no estudiar tal vez que más por un tema de de ver este que será estético no pero incluso lo podría abrir aquí en él no podría abrir con mis puntos que he generado con mis con mis con mis estructuras que he generado y podría haber ahí mi línea no bueno esto es más que nada estético no se ve bien pero no lo más importante realmente va a ser analizar nuestra línea en el que esté funcionando correctamente no esto de todas maneras queda más para para que se vea interesante no ya para lo que es este para lo que es claro para lo que es este obstáculos que nosotros tenemos él también se puede hacer en el wellers ok de hecho es lo que lo que comienza a hacer aquí no aquí tengo a ver por ejemplo acá tengo una ruta no acá justo estoy cruzando una ruta entonces en este caso nosotros inclusive podríamos dibujar la ruta no la ruta entera aquí en el google earth no no hay problema no va a ser una línea en el delete card va a ser simplemente se va a considerar como como una ruta más como una línea más voy a ponerlo de un color y este puedo trazar mi otra ruta del otro lado así listo ok estoy haciendo clic en mi perfil ok ok pero lo que en este caso lo que nos va a importar más que nada no va a ser tanto esta misma ruta no lo que nos va a importar es estos puntos por donde pasa por donde cruza la ruta de nuestra línea el obstáculo que genera la ruta a nuestra línea y esto lo marcamos no por ejemplo de esta manera que yo puse bueno podría ser carretera y aquí le pongo carretera y de este lado también ok simplemente como marcas de posición entre punto y punto ok el punto donde comienza la carretera y donde termina la carretera no o sea el cruce eso me da un límite por donde están los por donde estaría la ruta la carretera el río el problema que sea el obstáculo que sea y esto nosotros lo podemos ver aquí no sé si no sé si a quién les he cargado eso no acá no no acá sí no a ver aquí a ver aquí un poco creo un poco a ver aquí acá creo que sí a ver acá creo que sí ok acá sí y acá tengo por ejemplo lo que había trazado bueno acá yo le puse como código ruta pero realmente lo que nosotros deberíamos hacer es ponerle un código que el software pueda reconocer o si no crear el código más adelante esto estaba también un webcast de obstáculos por si acaso no hay un webcast que está en youtube de obstáculos y aquí simplemente cuando ya he generado esta entre estos dos hay una ruta le voy a hacer doble clic y aquí en el primer punto que me sale que es el punto 55 es donde yo hice doble clic y aquí donde dice atributo dice ruta pero lo que realmente necesito hacer es elegir un atributo que existe o en todo caso crear el atributo antes en este caso voy a elegir un atributo que existe que es carretera y lo voy a poner de esta manera y en este punto también otra cosa entre estos dos tiene que ser siempre el mismo atributo para que el software pueda entender de que entre estos dos puntos entonces este punto que dice 0 y que está en este caso el software ya entendió de que estos dos puntos entre estos dos puntos hay una carretera y este por ende bueno se marca de color rojo indicando de que idealmente hay que tratar no poner estructuras en medio y además de esto tenemos una distancia de seguridad mayor en esta zona en este obstáculo y que eso también tenemos que tomar en cuenta bien esto es de todas maneras este más detallado este video lo tienen ustedes en el canal de youtube hay un webcast que justamente trata de esa parte y también trata de ir en el google earth en el google earth como poder poner de manera detallada estos obstáculos bueno no sé si tienen alguna otra consulta en todo caso yo les agradezco realmente por haber prestado atención como les digo si ustedes pueden pueden conseguir el google earth y también pueden conseguir el dlt cat por lo menos la versión demo ustedes van a poder utilizar estas opciones y van a poder también verificar lo que es las rutas y como poder obtener una ruta ideal obviamente la versión demo tiene su limitación si no realmente esto es si ustedes van a campo no hay problema realmente es esto que les estoy mostrando ahorita ahí está gracias corina ahí tienen para descargar la demo pero si ustedes van a campo lo que les he mostrado ahorita no les va a ser útil básicamente porque básicamente ustedes si ustedes van a campo tienen unos datos más exactos entonces cuando ustedes van a campo si ustedes quieren verificar en el dlt cat no necesitan pasar por el google earth simplemente una tabla excel que nosotros tenemos los formatos si necesitan los formatos nosotros se los damos no hay ningún problema pero simplemente eso no este en campo ustedes van a tener una información más exacta en este caso con el google earth la ventaja es que es mucho más rápido no es tenemos todos los datos mucho más rápido y nos permite justamente ver algunas alternativas de manera más de manera más rápida podemos hacer cambios más rápidamente más fácilmente y podemos analizar de manera más sencilla lo que serían las mejores opciones pero esto no quita que al final hay que ir a campo de todas maneras no eso de todas maneras a campo hay que ir porque como les digo estas coordenadas del google earth no son exactas a ver para un plano catastral a ver para un plano catastral realmente si podríamos sacar un catastro incluso si no me equivoco con estas opciones de aquí pero eso del plano catastral realmente nosotros lo utilizamos más en directcat no tanto aquí pero también lo podríamos hacer acá poner las casas poner los lotes tal vez por donde pasan por donde los cultivos también podríamos anotarlos claro o sea podríamos de todas maneras apuntar estos datos estos datos también se van a dibujar en el en el del tk si nosotros los ponemos también se van a dibujar si nosotros lo dibujamos pero no no nos va a servir tanto básicamente nos va a servir para al momento hacer el trazo de ruta que no nos choquemos con 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 esos problemas con una casa o con o con un cultivo lo menor posible no realmente ese tema de catastro eso lo pueden ver más en el directcat no hay se explica más justamente eso cómo poder analizar ok bien bueno muchas gracias entonces a todos por sus consultas espero que les haya sido mínimamente útil y este bueno nos vemos entonces en la próxima espero que tengan todos una buena noche y les deseo lo mejor abone 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 abone